Jorge Luis Carrión Benítez es un abogado lojano. Sus estudios primarios, secundarios y universitarios lo realizó en Loja. Por causas de estudios de posgrado y posibilidades laborales, se radicó en Quito desde el 2006. Ha ejercido cargos públicos y se ha desempeñado en libre ejercicio profesional. Como abogado tributarista, ha litigado casos directamente relacionados con la Contraloría General del Estado y eso le motivó a postularse como titular de esta institución. Considera que la ley que rige a la Contraloría debe modernizarse. Tanto la ley de la Contraloría como la propia institución ameritan cambios fundamentales y sustanciales en cuanto a lo que se refiere a los procesos de auditoría y de control de los recursos públicos. ¿Por qué razón? Porque básicamente el papel que tiene actualmente la Contraloría es de venir a comentarnos lo que ya pasó, lo que ya se hizo mal, los recursos públicos que ya se perdieron y cuáles son los funcionarios públicos sancionados. Y desde ese punto de vista creo que como ecuatorianos a nosotros no nos interesa que nos vengan a decir lo mal que se hicieron las cosas o los recursos públicos que se han perdido, sino que lo que nos interesaría realmente es que el control de esos recursos públicos se lo haga de una manera efectiva y mejor aún si es que ese control se lo puede hacer antes de que precisamente estas situaciones sucedan, antes de que se infrinja la ley o antes de que los recursos se pierdan. Entonces creo que como institución es fundamental hacer también ese cambio y para lo cual va a ser muy importante pues contar con una nueva ley de la Contraloría General del Estado. Después de varios años de que la Contraloría General del Estado ha estado regida por funcionarios encargados o subrogantes ya es hora que se elija al titular para garantizar el trabajo del control público. Bueno, el proceso lamentablemente ha sufrido los mismos inconvenientes que otros procesos de selección de autoridades que le corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y esto básicamente se ha visto como consecuencia o se ha producido como consecuencia de este debilitamiento pues que ha habido del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerde usted pues que hemos tenido varios presidentes que ya han salido de la institución, estamos actualmente con un nuevo consejo, un consejo que hoy por hoy, aun cuando realice los procesos de selección de las autoridades, resulta que no van a poder ser posesionadas porque no tenemos asamblea. Se tiene que esperar a que se posesione la asamblea. Entonces, claro, desde ese punto de vista creo que el Consejo ha pasado por algunos problemas, dificultades en la realización de estos concursos debido a las situaciones que son de conocimiento público. Pero confiamos en que el proceso sea transparente, sea un proceso en el que efectivamente gane el mejor, la persona más adecuada, la idónea para estar al frente de la Contraloría General del Estado durante los próximos cinco años y que efectivamente pues la Contraloría vuelva a tener esa estabilidad que tanto necesita de tener una autoridad titular. José Luis Carrión Benítez, otro profesional lojano que postula en el concurso de selección de Contralor General del Estado, nos dice que lo que más extraña de Loja es su deliciosa comida. Edison Sánchez, Mundo Visión.